Indiferencia en la calle, votos amañados y recintos electorales con solos seguidores del presidente Osni Mubarak ha sido la tónica de la jornada de las elecciones municipales en Egipto. Una muestra de ello es esta escuela de El Cairo, donde abundan los fans de Mubarak, como Abdelbasid Migahid, quien considera que Egipto estará bien durante el tiempo que Mubarak esté en el poder. Lo mismo piensa Osni Helmi, para quien las elecciones, gracias al Dios Salah, han transcurrido en un ambiente tranquilo. Durante el tiempo que EF estuvo en el colegio electoral, ni un solo ciudadano entró a votar, aunque las urnas aparecían llenas de papeletas y ante la Cámara varios supuestos votantes ejercieron su derecho. El principal grupo opositor, hermanos musulmanes, ha boicoteado los comicios, por lo que el partido de Mubarak ya se ha adjudicado el 70% de los cargos en ausencia de competidores.